Bueno, esto es para Andrés Coche del 90 Justo estuve hablando con los abuelitos Los dos abuelitos Bueno, con los abuelitos, no sé, que son los dueños del coche Caja manual 1990 Al final estoy entendiendo que Dentro de la matrícula, ahí 90.04 Evidentemente Claro, quiere decir el año, lo tiene Realmente impecable Este sí es uno de esos coches que salí a los fines de semana A pasear con la abuelita No sé, no sé cuántos kilómetros Tiene, serán unos cuantos No llego a ver Seguramente también es la pintura original Seguro Qué época, qué época de los 90 Cuando se fabricaban este tipo de cosas Bueno, no miré, no miré para Andrés Tengo que mirar el motor Fundamental, debe ser un diésel Andrés Claramente Ah, mirá vos, no, lo pintaron Este coche lo pintaron Y no le pusieron Eh... ¿Cómo se llaman? Las... Las siglas detrás Pero bueno Viendo un poco lo que hay Sin ningún lugar a duda Esto es un diésel De acá a la China Y... Está bastante, bastante bien Eh, 90 90, estamos hablando de 31 32 años el coche 30 y pico de años Bueno No, sí, sí Efectivamente lo pintaron Ahí atrás Ahora me estoy dando cuenta Acá la bagueta esta Está sobresalida Esto es una señal De que cuando lo armaron No lo armaron bien El cristal lo mismo El cristal está Está bien hecho Pero se nota que Eh... Sí, claramente esto Fue repintado Pero bueno A ver No pasa nada Está muy bonito Acá también la bagueta En la puerta se ve La curvatura que tiene Ahí en el medio de la puerta En fin Bueno Por, no sé 2.000, 3.000 euros ¿Lo compramos Andrés o no? ¿Qué te parece? No sé qué pasa Con los coches de Portugal ¿Eh? ¿Cómo es el sistema en Portugal? Bueno Acá tenemos otro Un poco mejor Tenemos un BMW Después la máquina ¡Ay! Y acá un terreno temporal Y los tipos haciendo Windsurf Arellas Datela Pueblito pesquero Muy, muy bonito Muy bonito Está... Está bien Vale la pena